¡Suscríbete al canal! Con el carnaval de Martínez de la Torre Veracruz Que estuvo muy padre, así que comenzamos Esto es Sol y Luna Ahora me encuentro en compañía de Jocelyn Guzón Quien es la directora de operaciones de La Buena Barra Este restaurante que sin duda alguna Tiene un gran símbolo de elegancia Jocelyn, platícanos acerca del concepto del restaurante Buenas tardes Hola, buenas tardes Muchas gracias por venir Bueno, La Buena Barra Nosotros somos regios de corazón Surge como un concepto de comida norestense Es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados Sigue siendo comida mexicana Pero es un poquito más del norte Y surge con la idea de que De que las personas vieran que la comida del norte es más que carne asada ¿En redes sociales? ¿Dónde los pueden conseguir? Los puedes conseguir en Facebook como La Buena Barra DF En Twitter igual, La Buena Barra DF También estamos en Monterrey La Buena Barra nos pueden seguir Entonces los invito a todos que vengan Que disfruten Que hagan su reservación Nos pueden encontrar en Open Table Y se la van a pasar súper bien Eso es más Les regalos la comida Si la pasan mal Y estoy en compañía de un gran actor Sin duda alguna aquí compartiendo la mesa Él es Manuel Balbi ¿Cómo estás Manuel? Bien, gracias Hola a todos ¿Cómo están? Háblanos un poco acerca del personaje Que estás interpretando ahorita Un antagónico En El Señor de los Cielos Claro que sí Pues ya vamos por la tercera temporada Con este personaje Rodrigo Rivero Lanz Que es un marino Jefe de seguridad Jefe antidrogas Es que va pasando por muchas cosas este personaje Pero pues sí, muy contento Porque a la gente le gustó mucho la temporada 2 La 1 se llevó un Emmy Hasta este momento de tu carrera ¿Qué personaje o qué te gustaría ser Que hasta ahora no has hecho? Wow Esa pregunta Me la han hecho poco Pero yo me imagino que algo está pasando O está por pasar Quiero hacer O sea, quiero interpretar a Jesucristo algún día Y espero que pronto Porque ya estoy creciendo mucho Ya no Jesucristo no era viejo Entonces me gustaría Por todo lo que implica ese personaje Y no soy muy religioso Sino por lo que implica Por eso admiro tanto a Jim Cavizel ¿Cómo nació o cómo llegó a ti Este proyecto del Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos Llegó en un momento que estaba terminando Una serie para Para AXN El mariachi Estaba por tomarme un descanso Y justo cuando agarré el carro Y siempre me pasa Hay una llamada telefónica Y cuando llegué a Acapulco Porque dije Me voy a desconectar una semana Y si pudiera irme más lejos Lo hubiera hecho Y me dijeron Regrésate Porque te están invitando Al Señor de los Cielos 2 Y yo no sabía Si lo iba a tomar Fue una cuestión de que Cuando colgué lo pensé Cinco minutos Y dije No pues sí ¿Cómo no? Yo no tenía ni la menor idea Del éxito que tenía Pero Pero Pues la historia Ya con ese título Dices Esto implica Responsabilidad Este Capacidad Y sobre todo Oportunidad para jugar a la ficción Manuel Las cámaras son todas tuyas Por favor invita a todos los televidentes A Uno Que vayan a disfrutar O que empiecen a disfrutar De esta serie El Señor de los Cielos Y Tus redes sociales Para que te puedan seguir Claro que sí Amigos Yo soy Manuel Balbi Y este Y sigan al Señor de los Cielos 3 Es una historia Impactante Y les va a gustar mucho El primero de mayo Sale casi 30 Mi película En Netflix Así que los invito A que la disfruten O cómprenla en iTunes Si gustan Y nos pueden apoyar ahí Y pueden seguirme En mi red social Manuel Balbi Arroba Manuel Balbi Ese es mi Twitter O Manuel Balbi Que es mi Facebook Y mi Instagram Manuel Balbi Muchísimas gracias Pues ahora vamos a comer ¿Te parece? A degustar todos estos platillos Hola a todos mis amigos De Sor y Luna Soy DJ Helen Jovanovich Y actualmente radico en México Soy originaria de Venezuela Y mi género el que toco Es Electro House En todas las discotecas Y giras a nivel nacional Y a nivel mundial Y a nivel mundial Esa es realmente que es channels Y 1943 Y a nivel mundial Y a nivel mundial Chau. Y a nivel mundial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!